Esa cuestión no se ha podido quitar, yo lo he manifestado en reiteradas ocasiones. Hay situaciones demasiado graves en las colonias, hay colonias como la Dolores del Río, esa está peligrosísima, las palmas, los legisladores, y que nosotros seguimos trabajando a pesar de todo eso y de que todos los eventos que nos suceden los denunciamos como corresponde, pero ya es la propia autoridad quien tiene que buscarle una solución a esto. A veces los choferes ya no quieren poner denuncias, dicen, no, pues para qué, no pasa nada. Tiene que ser en reiteradas ocasiones que te asalten o te tengan que herir para que se pueda proceder. Bueno, ellos hacen la chamba de las declaraciones, investigaciones, hasta ahí es todo lo que sabemos, pero no vamos a dejar de seguirlo haciendo, sería un error no seguir denunciando los hechos que nos ocurren. A veces tenemos que llevar a los choferes lesionados o que son picados con algún picayelo, cuchillo, pero ni eso ha motivado que detengan a los agresores. No, nosotros en este año ya tenemos bastantes y nosotros hemos, yo les puedo decir que cada semana dos, tres, dos, tres, o sea, es que nosotros trabajamos las 24 horas y los muchachos son robados, asaltados por chavos que son drogadictos, les quitan solo dos, trescientos pesos, pues nos traen más los compañeros, pero esa situación sí es muy grave dado que es su trabajo de ellos. Lo único que hacemos es que a través de los radios y una aplicación que traemos, pues estarnos cuidando entre nosotros, que ya hay algún evento, pues nos comunicamos y tratamos de hacer acto de presencia para apoyar a los compañeros. La Dolores del Río, Legisladores, La Palma, todas esas colonias de la periferia. En taxis es frecuente esa situación. Como van a todo este tipo de colonias y ni modo de que llevas a un enfermo y decirle aquí bájate, nosotros cumplimos con nuestro trabajo aún con el riesgo que significa.